Para hacer mi propia jornada de reflexión me he metido en el diario de Sevilla que es el único que parece que ofrece todas las candidaturas a las que voy a poder votar mañana aunque no sé cuándo se subirá esto. Espero que no me detenga, que no me detenga, me ponga una multa a la, no a la comisión del mercado de valores, sino a la junta, eso es, la junta electoral central, por violar la jornada de reflexión, pero todo lo contrario, estoy reflexionando y me he metido en el diario de Sevilla para ver qué partidos voy a poder votar y... Sí, a lo mejor, bueno, soy un particular, no soy un medio de comunicación, esto no lo ven, y Dios, si además de cinco personas que lo ven, cuatro se quejan, bueno, quizá por eso, porque se quejen, bueno, en fin, de perdidos al río. ¿Qué partidos puedo votar? Resulta que no todos se presentan en todas las provincias, hay algunos, aquí lo tengo, hay algunos que solo se presentan en algunas. Bien, y el primero del que me da noticia es Caminando Juntos, CJ, que ya puestos podría haber sido CJC por Camilo José Cela y el triple lema que decía que llevaba en su camisa, claro, las camisas antes se bordaban y todavía hay gente con, gente chapada antigua y forjada como antaño, que pide que le borden sus iniciales en las camisas y naturalmente las camisas de Camilo José Cela llevaban las iniciales CJC. Y una vez le dijo a un periodista que él siempre había seguido el triple lema de su camisa, comer y caminar. Evidentemente, evidentemente, hay una J que no explicó. Esa J que Camilo José Cela no explicó está en las iniciales del partido de Macarena Olona, CJ. Ella no ha olvidado que hay que J. Y bien, Macarena Olona, ¿con qué cara se presenta ahora Macarena Olona? Y además, solo en las provincias de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla. O sea, las buenas, las buenas. En la periferia o en el desierto no se presenta. Ella no predica, ella no es la voz que clama en el desierto. Solo se presenta en las zonas más civilizadas, donde hay playa, además, o donde van los turistas y los estudiantes extranjeros, como Granada, o donde hay un microclima y una España completamente diferente al resto de España, como es la Costa del Sol. O la capital, donde está todo concentrado. O Cádiz, que también tiene playa y un modo de vida sibarítico. Esto a los gaditanos les va a ofender. Bien, en Jaén no se presenta. En resumen, yo no puedo votarla porque en Jaén no se presenta. Aunque también puede ser que directamente no se presente, decida no presentarse por el papelón que hizo. Porque yo esperaba, yo tenía la plena confianza, porque yo voté a Macarena Olona, yo tenía la plena confianza en que me iba a traicionar. Yo, de hecho, estaba rememorando la canción final de uno de los capítulos de Black Hada, cuando se hace obispo de Canterbury y cumple bien con sus funciones. Y por una vez que cumple bien con sus funciones, remedando a Santo Tomás Beckett, lo asesinan. Y la canción final es algo así como... Black Hada, Black Hada, You put your trust in church. Black Hada, Black Hada, It put you in the larch. Black Hada, Black Hada, víbora negra, víbora negra, pusiste tu confianza en la iglesia. Black Hada, Black Hada, la iglesia te ha dejado en la estacada. Pues yo esperaba que me dejaran en la estacada, pero no de una manera tan original. Y siguiendo con las imágenes musicales, a mí me dio... Yo tenía el convencimiento, yo tenía el convencimiento, de que Olona no iba a sacar lo que quería, y que iba a escapar al Congreso de los Diputados de Madrid, con la música de Jacket y Sax, como en los cortos, como en el show de Benny Hill, como en el show de Benny Hill. Iba a fugarse, dándole una colleja a Buxade, e iba a acabar otra vez en el Congreso de los Diputados. Pero lo que hizo fue extrañísimo, porque yo esperaba que me dejara tirado. Yo lo único que quería era que fuera diputada, para tocar moderadamente ese símbolo patrio que se salvó gracias a la intervención de tantos artistas, porque Borrell quería eliminar el toro de Osborne. Yo simplemente quería que estuviera allí como el Alka-Seltzer de la socialdemocracia, como decía Fernando Sabater, que era el comunismo, el socialismo del capitalismo, una especie de Alka-Seltzer que sirve para contribuir al desatranque de las indigestiones, al mejor funcionamiento. Que el régimen tiene que ser capitalista, pero tiene que haber algo que desatasque las cañerías y engrase, los engranajes. Bueno, ya... Estoy cayendo en metáforas más vulgares, incluso, que las del Alka-Seltzer. Gustavo Bueno decía que era una metáfora muy vulgar. No, pero yo creo que todo el mundo la entiende. Una pastilla que uno se toma de vez en cuando para... En fin. No nos metamos en lo ácido y lo alcalino, conceptos que, por cierto, mucha gente no tiene claro, porque creen que el limón puede alcalinizar. ¿Cómo va a alcalinizar un ácido? El caso es que, efectivamente, Olona no solo me dejó tirado a mí como esperaba, porque yo esperaba que se fuera a Madrid, sino que también dejó tirado, sí con la boca abierta a Ox, que supongo que la esperaban. Estaban esperando que volviera al Congreso y que dejara allí algún pringado, algún machaca, algún... Y se piró también. Y se piró, además, para fundar su propio partido. O sea, no la votaron. No la votaron cuando iba con un buen proyecto en cuanto a publicidad. Bueno, el buen proyecto, no, desde luego. Porque le llevaron ahí a D'Ameloni a que le hiciera un smoochie. Yo siempre cito esa escena de muerte a smoochie, de Danny DeVito, cuando un señor extraño, con acento alemán, contrata al muñeco smoochie para una actuación. Y, bueno, recomiendo ver la película. Lo que le hicieron en la Plaza de Toros fue un smoochie. Y no se dio cuenta de que esa señora era un poco fascista. No se dio cuenta. Parece ser que solo se ha dado cuenta cuando ha decidido fundar su propio partido y le ha venido la revelación. Se le ha aparecido la Virgen y le ha dicho que, vaya, Vox está lleno de fascistas. Se da cuenta, al final, cuando se va. ¿Por qué ha estado callando tanto tiempo? Bueno, efectivamente, Vox lo que ha hecho ha sido demostrarlo, mandándole a su intelectual de cámara, a su eminencia gris, España Bola, para que hiciera rublar un audio en el que decía que Olona le chupaba los... Bueno, en fin, lo que tendría que estar tocando en el Congreso. Bueno, pues España Bola dijo que en el Congreso no los estaría tocando, pero sí se los estaba humedeciendo. Indigno, desde luego, por parte de Vox, incomprensible. Bueno, indigno. Es indigno en el sentido de ser propio o conforme a lo que habitual... No, es lo propio, conforme y digno de Vox. Es un partido que ha perdido la dignidad por completo. Pero la conducta de Macarena o Olona es completamente incomprensible. O sea, no la votamos. O no la votan. Yo no voy a decir cometí el error de votarla, porque sí, es la definición del error. Si tú consigues lo que quieres, no estás equivocado. Bueno, pero hubo mucha gente que creía que iba a ser presidenta, o ella a lo mejor creía que iba a ser presidenta. Eso era imposible. Eso era, afortunadamente, un disparate. No te votan. No te votan cuando te presentas con un partido nacional con una publicidad con muchos más medios económicos, porque intelectuales no. La campaña, ya lo dije, la campaña de Olona fue un desastre desde el principio hasta el final. Y un modelo de lo que no hay que hacer. Mandar ahí a una... a una neofascista chillona en una plaza de toros. Esos carteles en los que parecía el emperador de la Guerra de las Galaxias. Todo eso era un despropósito detrás de otro despropósito. Pero bueno, ahí había dinero, había una financiación y aún así no la votaron. ¿Cómo la van a votar? ¿Cómo la van a votar? Y encima, ¿cómo la van a votar si ni siquiera se presenta? Por mí no hay ningún inconveniente. Aunque se presentará, no... O sea, pero ¿con qué cara vuelve esta mujer? ¿Te acuerdas de cuando me votaste y me pidé? Pues bótame otra vez. Tira tu voto a la basura. Después de sacar un mal resultado, me iré a las Bahamas o me iré a una célula naxalita en la India. ¿Con qué cara viene esta mujer a pedir el voto? Y eso es todo lo que de momento se puede saber a ciencia cierta, sin mentir, sobre el partido CJ, que no CJC. que, bueno, como dice el proverbio, se va a comer lo que se comió Mahoma, aunque nunca he tenido claro qué es lo que se comió Mahoma en el desierto, estaría bien. Estaría bien que alguien me lo aclarara, pero, o sea, se entiende se entiende el sentido, pero no el significado. Se entiende el sentido, pero no el significado. Y eso es lo que podemos saber, que se va a comer lo que se comió Mahoma, tal como dice el proverbio español. Que está bien que alguien me lo aclare. También ha descubierto que en Vox hay racistas, que hay islamófobos, que hay... ¡Ah, qué sorpresa! Pero ha tenido que irse a fundar su propio partido para enterarse. Ahora bien, ¿por qué, o sea, qué pretende presentándose a unas elecciones, sabiendo que se va a comer lo que... No lo sé, quiero decir, uno podrá pensar a lo mejor... Vamos a ver, esto sería... Claro, esto no se sabe. Se puede intuir que es una tapadera para alguna otra cosa, que como es abogada... Sí, es abogada del Estado, sino... o... Sabe mucho de administración. Puede ser que la fundación del partido sea alguna recóndita triquiñuela administrativa para, yo qué sé, tener una rebaja en un coche o pedir un piso de protección oficial o yo qué sé, me parece que es una tapadera administrativa para lograr algo, porque ella entiende que... ella entiende que... ella entiende de la administración y puede que... puede que por ahí... porque lo que es para ser un cargo electo yo creo que ni... ni de broma, o sea, yo creo que no va a sacar ni un escaño. No puede sacar ni un escaño si ni siquiera se presenta... Entonces, esto... no lo sé, pero a mí esto me huele a triquiñuela administrativa, completamente legal, completamente legal, pero que es una... tapadera y que el fin último no es... no es ser un cargo electo. Esto no lo sé, lo intuyo. Lo que sé es lo que he dicho hasta ahora. Que no la votaron... no la votaron con un partido, la van a votar después de haberse fugado y después de haber dicho que durante años se estuvo callando que los miembros de su partido eran racistas, machistas, bla, 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 bla. Esta mujer no va a ninguna parte. Lo que puede hacer, ya lo digo, es tener una rebaja en un piso de protección oficial o algo así por algo que ella haya descubierto. ¡Gracias!